Somos talentos con Dionisio. Si conoces jóvenes que tengan cualquier tipo de talento, pinta, canta, baila, emprendedurismo, innovación, servicios sociales, escríbenos que estamos aquí para apoyarlo, para proyectarlo. Los entrevistamos en vivo aquí. Somos talentos con Dionisio para apoyar la juventud. El futuro se construye, hoy lo vamos a construir juntos. Soy tu amigo Dionisio López.